Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Un saludo a Aurelio Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Bienvenidos! Este sábado 11 de diciembre en el Madison Square Garden, la meca del boxeo, uno de los lugares más sagrados del deporte a nivel mundial. He estado varias veces en el Madison Square Garden viendo baloncesto, viendo hockey, viendo boxeo, viendo también peleas de MMA, extraordinario lugar, con mucha historia. Bueno, este sábado hay una pelea interesante. Basil Lomachenko, este ex campeón absoluto de las 135 libras, ante Richard Comey, el ucraniano. Basil Lomachenko ante el Canez. Richard Comey, una pelea que puede ser muy interesante, debe ser muy interesante. Richard Comey, ex campeón de la Federación Internacional de Augusto de la FIFA, en la ciudad de 35 libras. Recuerden que él perdió ese título en 2019 ante Teofimo López, quien precisamente después le quitó el título, todos los títulos que tenía Lomachenko. Lomachenko desde entonces ha tratado dos cosas. Una, obviamente, de buscar esa segunda pelea, esa revancha ante López y recuperar esos títulos de la ciudad de 35 libras. No se dio la oportunidad porque López acaba de perder de manera sorpresiva ante Cambosos, pero el objetivo de Lomachenko sigue siendo el mismo. Él sigue con esa meta de recuperar esos títulos en las 135 libras. Va a ser la segunda pelea de Lomachenko en este año. Él venció de manera convincente, clara, categórica. En junio, al japonés Nakatani, quien había sido precisamente otra de las víctimas de Teofimo López. Y ahora está en este enfrentamiento que puede ser un reto interesante ante Richard Comey. Y Richard Comey, lo que me llama la atención, que pecado, le pesa la mano a Richard Comey. Hay que tener cuidado con Richard Comey. Él tiene 34 años, marca de 30 victorias, solamente 3 derrotas, 27 de sus victorias han sido por la Vida del Cruel. Le pesa la mano. Se le han ganado 30 peleas, 27 de esas peleas han sido por la Vida del Cruel. Lomachenko tiene 15 victorias, 2 derrotas, 11 de sus victorias han sido por la Vida del Cruel. A Lomachenko no le pesa tanto la mano, pero Lomachenko te va acabando poco a poco. Te va restando velocidad y energía golpeándote al cuerpo. Y eventualmente hace que muchos de sus rivales terminen rindiéndose. No salen a pelear o se quedan en el piso. Este puede ser una pelea muy, pero muy interesante. A propósito, esta cartelera que presenta muchísimas peleas, después les voy a mencionar algunas de las peleas que también presenta esta cartelera, se podrá ser vista a través de ESPN y ESPN+. Y esta pelea, la principal, va a estar subiendo aproximadamente a las 11 de la noche. Dependiendo, son muchas peleas. Se supone que Lomachenko debe ganar esta pelea. Sería una sorpresa si Comi gana. Va a ser una pelea interesante, pero debe ganar Lomachenko. ¿Qué es lo que ha dicho? Aunque él ha dicho, obviamente, como gran profesional y todos los boxeadores, lo dicen. No, yo estoy solamente concentrado, enfocado en mi rival del sábado, en Comi, etc. Pero ya lo ha dicho, que su objetivo, obviamente, es recuperar esos títulos en la 135 libras. ¿Y quién tiene todos los títulos ahora mismo en la 135 libras? El australiano George Cambosos. Entonces, él estaría dispuesto a pelear contra Cambosos para recuperar esos títulos. Ahora bien, el promotor de Cambosos, Luz de Vela, él ha dicho que su próxima pelea, la próxima pelea de Cambosos, sería en Australia y él quiere pelear ante una gran cantidad de público y que quiere ganar mucho dinero. Yo les había mencionado a ustedes, él tiene, obviamente, opciones. Obviamente, pelear ante el ganador de esta pelea, entre Comi y Lomachenko, que debe ser Lomachenko, pelear ante Heini, que es el campeón regular de la 135 libras del Consejo Mundial del Boxeo, ante Germonta Davis, quien ya ha dicho que va a renunciar o renunció a su título de las 140 libras de la AMB para quedarse solamente con el título regular de la AMB en las 135 libras. O sea que todas estas son alternativas. Incluso para ahí también está Ryan García, Heini, Lomachenko, Germonta, Ryan García. No vamos a contar por ahora a Teofimo López porque todavía no se sabe qué va a pasar con Teofimo López. De hecho, tengo una información por ahí, se lo voy a mencionar más adelante de lo que dijo Bob Aron con relación a Teofimo López. El objetivo entonces de Lomachenko sería buscar esos títulos y sería, obviamente, lo lógico, buscar rápido a Cambosos. ¿Y por qué? Porque a mí me da la impresión que Cambosos fácilmente puede perder en su próxima pelea. En su primera defensa puede perder. Ya sea enfrentándose a Germonta Davis, casi seguro que esa pelea la va a perder. O enfrentándose incluso a Heini, esa pelea va a ser muy difícil para él. Heini es un boxeador con muchos recursos. Yo le comentaba a alguien que me escribió por ahí de que Heini no lo convencía. Heini es un boxeador mucho mejor de lo que muchos de ustedes consideran. Yo creo que Heini le puede dar muchos problemas a Cambosos, se lo puede ganar. Ryan García. Ryan García primero no es campeón. No es campeón, así que yo no sé si Cambosos estaría dispuesto a pelear contra un Ryan García. Lo que le podría ayudar es que le daría mucho dinero. Una pelea que sería fácilmente que la pueden vender aquí, la pueden vender en Australia, la pueden vender en cualquier lado. Pero Ryan García nuevamente es un boxeador que ofrece mucho riesgo y quizás poca recompensa porque Ryan García no es campeón. Yo no estoy seguro que la gente de Cambosos vayan a decidir enfrentarse ante Lomachenko, que para mí es el más difícil de todos estos boxeadores. Seguramente Lomachenko le gana a Cambosos. Así que estoy seguro que ellos vayan a querer enfrentarse. Me refiero a la gente de la australiana, ante Vasily Lomachenko. Le estaba comentando que el promotor de Teofimo López, Bob Arum, ha dicho que él no está seguro, escuchen esto, del futuro a mediano o a largo plazo de Teofimo López. Por ahora Teofimo López no está haciendo nada, pero él no está seguro incluso si Teofimo va a continuar con su carrera. Y es algo dramático, es algo dramático y ya puede ser parte de la emoción después de haber perdido ante el pasado 27 de noviembre ante Cambosos en una derrota sorpresiva. Pero recordemos algo y ahora esto es que han ido saliendo más información en relación a esta pelea y cómo peleó Teofimo en ese combate. Aparentemente sufrió una lesión en el esófago, imagínense, durante el entrenamiento, no sé si fue lo que le hizo el golpe que le dio en la montaña, la montaña, el hombre más fuerte del mundo. Recuerden ese video que yo les presenté por ahí, el hombre de Game of Thrones. Aparentemente sufrió una lesión en el esófago, no podía respirar, se le colapsó un pulmón de acuerdo a los médicos. Él fue internado en un hospital, lo vieron en un hospital y dijeron que él pudo haber muerto en esa pelea, que si lo hubiesen golpeado en el pecho, él hubiese tenido un paro respiratorio. Cosas bien, pero bien serias. Cambozo, entonces, de acuerdo a los analistas, le habría ganado a un boxeador que estaba lesionado, un boxeador que estaba lastimado y que en lugar de haber estado peleando, debió haber estado en el hospital. Y eso, lo que algunos de ustedes me han dicho, no hay excusa, no sé. Esto me parece un tema muy serio. A mí los temas de las lesiones y las enfermedades, yo siempre trato de darle el beneficio de la duda al boxeador. Lo he hecho con Ryan García y ahora le quiero también dar el beneficio de la duda a Teofimo López. Teofimo López no puede hacer la 135 libras y sería, para mí, absurdo que vuelva a hacer ese sacrificio, ese esfuerzo sobrehumano para hacer un peso que no puede, considerando todavía que tiene una situación respiratoria que lo puede afectar en cualquiera de sus próximas peleas. Yo creo que Cambozo pierde, puede perder fácilmente en su próxima pelea. En 135 libras se enfrenta a cualquiera de estos boxeadores élites de la 135 libras. O sea, a los Lomachenko, a los David Haney, a los Ryan García, a los Kermontra Tank Davis. Ante cualquiera de estos cuatro boxeadores él puede perder. O sea, lo inteligente de él sería escoger entonces cuál de estos boxeadores le puede dar más dinero y cuál de estos boxeadores le representa menos riesgo. Si es así, vamos entonces eliminando a Lomachenko, vamos eliminando a Tank Davis y que haría entre Ryan García y Haney. Ryan García no es campeón. Ryan García le puede ofrecer quizás más dinero en una pelea, una pelea que se puede vender quizás con mayor facilidad, pero él no es campeón. Haney sí es campeón. Él es el campeón de las... regular de la 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Quizás esa sea la dirección que tome Cambosos para su próxima pelea. Una pelea para entonces él ser considerado de verdad el campeón absoluto de las 135 libras porque el campeón, el campeonato que él tiene del Consejo Mundial de Boxeo no es el campeón, no es el campeonato real. Es el campeón, él es el campeón franquicia. Que eso ya se lo habíamos explicado, era un título que le habían ofrecido, que le habían regalado a Lomachenko para mantenerlo contento. Así que, yo lo había mencionado anteriormente, la pelea que a él le conviene en términos de negocio, y nos referimos a Cambosos, la pelea que le conviene sería ante Ryan García en términos de negocio. ¿Por qué? Porque quizás sea el boxeador que quizás le pueda representar menos peligro por un Ryan García que está fuera del boxeo, que no ha peleado desde hace mucho tiempo, que está oxidado, que está enmohecido, que es un boxeador que, de acuerdo a ustedes, no aguanta. La Cajini es un boxeador que hasta ahora ha demostrado que tiene. Aunque yo sé que para muchos de ustedes no lo ha demostrado, para mí lo ha demostrado ante Linares, lo ha demostrado ante Jojo Díaz, que es un boxeador interesante, inteligente, un boxeador con recursos, un boxeador que se mueve, cualquier boxeador que se mueva, que sea un blanco difícil, que pegue, que tenga velocidad, que pegue y entre, que sepa esquivar los golpes, que sepa ganar los asaltos. En estos tiempos es un boxeador que puede ganar, que te puede ganar, que te puede complicar. Él no vaya a fajarse con Cambosos, él no le va a ganar a Cambosos por mocado, él le va a ganar a Cambosos por decisión, eso es lo que va a hacer él. Mientras que García sí va a salir a tratar de arrancarle la cabeza. Así que quizás la estrategia de García, el estilo de García, quizás le sea más fácil a un Cambosos que el estilo, la complejidad de lo que trae Heine. Este sábado, Vasily Lomachenko desde el Maison Square Garden, en una pelea que pueden ver a través del sistema, a través de ESPN y también ESPN Plus, enfrentándose a Richard Comey, más o menos como a las 11 y 30, 11 de la noche, lo pueden ver en esta pelea. Y Lomachenko pensando entonces en Cambosos, más adelante. Por favor, como siempre, les recuerdo que se suscriban a mi canal, que está por acá. Aurelio Moreno. Y por favor, como siempre, no olviden, suscríbanse al canal, que está por acá. Aurelio Moreno. Gracias. Gracias.